Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Permiso. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la seguridad, por favor? Sí, sí, claro. Bueno, gracias. Vamos a avanzar, porque si no, el tiempo nos gana y se nos hace tarde. Sí, por favor. Muchas gracias. Oigan, caballero, ahorita que lo vi abordar la unidad, a mí se me hace y de verdad, créame que tengo la impresión de conocerlo. Pero antes de decir quién es, sí me gustaría saber con quién tengo el gusto. Yo soy Eric Consuelo. Estudié en la prepa 4, probablemente sea de ahí donde nos conocemos, ¿no crees? Yo creo que sí. Sí. En algún momento, dado así, anduve por ahí caminando por la preparatoria 4. De hecho, tenía una novia ahí. A lo mejor de ahí, mire. Qué bueno, qué bueno. Oiga, pero creo que lo he visto también en algunas cuestiones sociales. Políticas, sí me gusta mucho, sí. Adelante, platíqueme un poquito de eso. Bueno, pues a mí mi motivación y mi pasión es el tema de la política. Yo soy profesor y creo que a partir de la educación se pueden generar cambios verdaderos y muy significativos a nivel social. Entonces, la política es el camino para conseguir esto, porque la educación, en realidad, el impacto que uno como profesor tiene, pues es menor y a través de la política el asunto se puede expandir y llegar a todos, ¿no? Más rápido. Exactamente. Y fíjese que qué tarea tan noble dedicarse a la docencia. De verdad, sí, sí se requiere la educación académica, la educación de casa. Y de verdad, cuando los maestros están comprometidos, tenemos resultados sensacionales. Y eso a mí me gusta mucho. Yo lo veo en mis hijos particularmente, ¿no? Se animan. Es que el profe, papá, es todo excelente. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasatiempos tiene? Por ejemplo, ¿qué le gusta? ¿Qué es lo que le apasiona? Creo que la educación es una de sus pasiones. Sí, definitivamente. Pero le reitero, a mí no es mi pasatiempo. Es mi forma de vida. Es el asunto de la política. Yo busco generar mejores oportunidades para los que me rodean, para la gente con la que convivo permanentemente, ¿no? Esa es mi motivación y ese es mi argumento de vida todo el tiempo. Muy bien, qué bueno. Fíjese que también en este sentido es bien importante todo eso, ¿no? Pero una pregunta importante también es, ¿qué piensa usted de la familia, por ejemplo? La familia definitivamente es la célula básica de la sociedad. Esto no es una invención mía. Esto alguien más lo dijo, pero sí lo creo firmemente, porque lo que sucede en la familia se reproduce socialmente. Imagínese usted, si hay buenos valores desde la familia, lo que uno va a hacer en la calle, pues es una extensión de esto que se aprendió en casa. Entonces, la armonía social, pues, nace en la familia. Así es lo que creo. Y fíjese que es un punto bien importante, porque a veces escuchamos la palabra, el tejido social. Yo cuando la escuché dije, pues, ¿a qué se refiere, no? Entonces, con estos comentarios caigo en cuenta que es esa armonía social desde la familia, ¿no? Le encontraron en la calle a la gente, el saludo, ¿no? Que va integrando, pues, toda esta armonía social como usted bien lo comenta, ¿no? Y ahora una pregunta bien importante, creo que esta sí va a ser ahora sí como el programa, ¿no? De la 64 mil. A ver. ¿Por qué es verde? Ah, porque es en el partido verde donde encontré una congruencia respecto de la actuación y respecto de los valores que dicen promover. Entonces, creo que la congruencia es lo que a mí me motiva para estar en el verde. Qué bueno. Fíjese que es bien importante y bien interesante esto de la congruencia, de la honestidad. Ajá, también creo que ese partido va dentro de su política, creo que va orientado a eso, ¿no? La honestidad, el respeto, la responsabilidad, la ecología también, ¿no? Claro. Que son cuestiones sumamente importantes. Bueno, pues, este, Eric, ya vamos a llegar a su destino. Sí, muchas gracias. ¿Y usted cómo se llama? Yo, mi nombre es Aldo, Aldo Colín. Ah, Aldo. Muy bien. Servidor y amigo. Y bueno, pues, como ve, también andamos acá echándole al trabajo, ¿no? Porque, como bien dice, si no nos aplicamos, no la hacemos. Así es. Pues, yo soy Eric Consuelo. Hay que dos órdenes. Mire, si puede, detrás del auto blanco, por favor. Claro que sí, como no, con mucho gusto. Aquí está bien, ¿verdad? Sí. Por favor. Muchas gracias. Para servirle y, bueno, pues, esperemos que sea triunfador. Hasta pronto. Gracias. Excelente día. Gracias. 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 Gracias.